Estamos ubicados en el barrio Malvinas, Argentina, en este sector de calle Carlos Duval y código 3435. Ayer por la noche, delincuentes ingresaron a una vivienda tras romper la puerta y se llevaron algunos elementos electrónicos como televisores, que se observan en las imágenes de las cámaras de seguridad de vecinos cercanos cómo ingresan luego a un vehículo. Tras llevarse los elementos, el vehículo aparentemente los deja. Luego de ingresar a la vivienda y llevarse el televisor, los pasa a buscar. Los delincuentes escaparon calle arriba. Los vecinos dicen que no es la primera vez que roban en este sector. Ya se habían dado algunos robos a finales del año pasado. Piden mayor presencia policial, tanto en el día como en la noche. Esta zona pertenece a la jurisdicción de la seccional sexta de policía. Hacen referencia los vecinos que los delincuentes aparentemente tienen información, cuentan con información de los movimientos de los distintos vecinos y por eso aprovechan cuando algunos de ellos parten hacia el trabajo o a realizar algún trámite. aprovechan allí para ingresar a las viviendas y llevarse todo lo que pueden.